Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer la reseña de Momo. Momo o la extraña historia de los ladrones del tiempo y de la niña que devolvió el tiempo a los hombres. Os leo la sinopsis. Momo es una niña que posee una extraña cualidad, sabe escuchar. Ante ella hasta los más tontos descubren que tienen ideas inteligentes. Un día aparecen los hombres grises convenciendo a la gente de que ahorre tiempo y lo deposite en su banco. ¿Qué harán con el tiempo de los demás? Momo se propondrá descubrirlo con la ayuda del maestro Ora y de la tortuga casiopea. Momo es una parábola sobre la locura del ritmo de vida actual en la que la frase no tengo tiempo se impone y da lugar a una vida mísera y a la pérdida del cariño y de las amistades. Elmuth Ende, conocido en la literatura como Michael Ende, murió en el año 1995 a los 65 años y ha pasado a la historia de las letras como un escritor de literatura fantástica para niños. Sus libros han sido leídos por jóvenes y adultos porque el contenido de los mismos tiene lecturas con una interpretación poliédrica. Su obra contiene distintas visiones y no solo una lectura desde la mente infantil, sino que también puede conducir a una proyección hacia realidades actuales y transmitirnos un mensaje de aplicación directa si lo sabemos percibir. Evidentemente, este tipo de aplicaciones a la realidad de una sociedad solo son percibidos por lectores sensibilizados hacia una determinada forma de vida y sociedad. Sus dos obras más famosas, ambas llevadas al cine, son Momo en 1973 y La historia interminable en 1979. Momo es el nombre de la niña protagonista y es una historia que se vive en una ciudad que constituye una metáfora surrealista sobre el tiempo y también sobre la amistad, la comunicación y la vida sencilla. En la novela que comentamos, la solución la da Momo, sus amigos y los niños que acaban con los hombres grises. La vida en las ciudades, personas, animales y plantas tienen muchos matices y todos deben ser defendidos. Un sí a la vida. Los vínculos de la vida y la sociedad son sagrados. El tiempo es vida y la vida reside en el corazón. Guardemos la frase de Michael Ende. Expresada a través de Momo. La puntuación que le di a este libro fue de 4 estrellas sobre 5. Es una lectura tanto para niños como para adultos. Más para adultos ya que el mensaje que da cuando eres niño no lo llegas a comprender del todo. Bueno, y hasta aquí la reseña de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.